Hola Scorpion, bueno continuamos con los nacidos bajo el signo de Scorpion esta semana vamos a ver que es lo que tienen mis carticas para Scorpion en esta semana mucho fuego, mucha pasión, mucho equilibrio, mucha espiritualidad elevación Scorpion amores recuerden que estos son interactivos así que recuerda que si resuena contigo toma el mensaje y agradecelo y si no simplemente déjalo pasar déjalo ir toma lo que más resuene con tu situación actual mis amores así que bueno también de antemano déjame agradecerte déjame darte infinitas gracias por interactuar en mi página por compartir por esos me gusta por esos lindos mensajes que ustedes me dejan ahí en los comentarios gracias de verdad gracias por el apoyo mis amores así que bien Scorpion recuerden que Scorpion son los nacidos del 23 de octubre al 22 de noviembre vamos a ver cuál es el mensaje de tus guías espirituales maestros hay maestros y ancestros vamos a ver cuál es el mensaje para Scorpion en esta semana y con qué energía iniciamos con la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna nos habla de esas habilidades que tiene Scorpion para crear para hacer de esa habilidad que tiene también nos habla de que la suerte va a empezar a sonreírte Scorpion, Scorpion viene como de una etapa como de un poco de estancamiento puede ser donde hay trabajo pero no hay mucha ganancia así que esto nos puede estar hablando de que eso termina también nos habla como de ese estudio nos habla también de que tú estás pensando en estudiar o en hacer alguna carrera o vas a culminar algún tipo de carrera pero nos habla de eso que Scorpion quiere emprender de eso que quiere Scorpion hacer de eso que Scorpion está pensando de instruirse, de manejar su vida pero también ojo porque nos habla de ciertas tentaciones tentaciones Scorpion la rueda de la fortuna viene con tentaciones económicas de pronto algún tipo de propuesta malintencionada o algo por ahí ojo con esas tentaciones Scorpion también las cartas nos hablan de esos chismes bochinches a tu alrededor de tener cuidado con esos enemigos que están ocultos que no se han ido que están pendientes todavía de tu vida pero pues que todavía no te están atacando simplemente están ahí observando lo que tú haces observando lo que tú tu crecimiento observando tu relación amorosa nos habla de ese nuevo inicio de ese inicio las de espadas el mensaje de las de espadas para ti Scorpion es cortar uno cortar con todo lo malo con todo lo que no es sano para ti con todo lo que te hace daño aplica familia amistades y pareja ese es el primer mensaje de las de espada el que es importante de que cojas esa firmeza y de que cortes lo que tengas que cortar cortes con esa relación así duela es importante de que cortes con todo aquello que no te deja avanzar y con todo aquello que no te está dejando evolucionar Scorpion siento algo que Scorpion tiene algún tipo de alejamiento familiar puede ser un hijo una hija puede ser con los padres con alguien mayor como que Scorpion se ha alejado o ha tenido o viene saliendo de todos esos problemas familiares que le atormentaban Scorpion pero la carta del juicio te indica de que básicamente se viene el arrepentimiento de todas esas personas que en el pasado te hicieron daño recuerda que también aplica en la parte del amor pero también en la parte familiar hay alguien que está muy arrepentido muy arrepentida tal vez de la manera como te habló tal vez de que haya dicho cosas que no que no son ciertas esa persona que tal vez no te valoró que te abandonó que te dejó viene un arrepentimiento y posiblemente vayas a estar recibiendo algún tipo de llamado de esta persona alguna llamada de esta persona en especial que se siente muy arrepentido muy arrepentida esta carta a mí me habla mira el 10 de oros me habla sobre arrepentimientos en la parte familiar siento de que has venido pensando mucho en la parte de tu familia de que algo pasó con tu familia algún problema alguna discusión que terminó en alejamiento de que de alguna manera a ti te ha afectado de que esa energía se ha movido de una manera un poco nostálgica y melancólica en estas fechas así que se viene arrepentimiento por parte de estas personas que si te hicieron daño pero también se viene arrepentimiento por parte de una persona en el ámbito del amor me habla de el pasado había mucha envidia había mucha envidia en tu familia o alguien te tenía mucha envidia había mucho resentimiento hacia ti había mucho siento de que con esas personas que tú te has alejado no eran honestas contigo y si no te has alejado te recomiendo Scorpion que te alejes de todas aquellas personas que tú sabes que no son honestas de personas que simplemente quieren mirar qué es lo que tú hacen de personas que simplemente quieren pegarse a tu éxito o a lo que tú consigas así que mucho cuidado Scorpion porque es hora de coger esa firmeza y seguir adelante el hecho es que sí veo que Scorpion viene saliendo de mucho disgusto y mucho alejamiento por la parte familiar y amorosa Scorpion Scorpion tiene muchos pensamientos en estos momentos de viajes con ese dos de basto nos habla de salir a trabajar hacia otra parte de comerse el mundo está mirando su horizonte Scorpion está dedicado y enfocado en su éxito y en su crecimiento y en su profesión y eso es bueno porque todo inicia con una pequeña semilla hasta que esa semilla da frutos Scorpion y muy pronto vas a recibir esas semillas no va a ser fácil para ti no va a ser fácil lo que quieres o lo que en estos momentos tú estás pensando hacer no va a ser fácil pero tampoco va a ser difícil recuerda que todo lo que fácil llega fácil se va y lo difícil es lo que verdaderamente te enseña a crecer lo difícil te enseña a avanzar y lo difícil la superación de esas dificultades y de esos problemas te van a brindar todo el éxito y la felicidad que al final del camino hay para ti Scorpion a ver ahora sí en la parte de la salud muchos dolores en los pies dolores en los pies para Scorpion tiene mucho que ver con sus caminos con esa toma de decisiones y se están manifestando esas emociones en la planta de los pies también ojo porque nos habla de esa circulación de la sangre esas arañitas esas venitas que tiene por ahí esas venas varices mucho cuidado Scorpion con esa parte porque sí siento de que estás teniendo problemas de varices algo así por el estilo algo que tiene mucho que ver con retención de líquidos y con y con las venas con la mala circulación de la sangre Scorpion tú no te preocupes sigue tu camino sigue enfocado en lo tuyo no mires ni para atrás mira hacia adelante solamente enfócate en tu horizonte sé como el águila que no le importa lo que esté a su alrededor si tienes un objetivo ve por él ese objetivo te va a traer éxito y estabilidad y por fin esa felicidad que tú tanto deseas en cuestiones del amor viene el arrepentimiento de una persona del pasado una persona está muy arrepentido del dolor del daño o de haberse burlado de ti en algún momento de haber jugado con tus sentimientos también tiene mucho que ver con la diferencia de edades ¿no? siento que hay una diferencia de edades aquí bastante bastante fuerte ¿listo? para las personas que están en pareja veo ciertas dificultades y problemas de pareja en esta semana algo muy pasajero una recarga energética hablándote esotéricamente provocada por envidias y energías o personas que están mirando a tu alrededor que es lo que lo que tú tienes y lo que tú posees realmente tú provocas mucha envidia y tu felicidad en estos momentos está provocando mucha envidia de mucha gente así que ojo escorpión es importante protegerse en cuestiones de pareja veo problemas y faltas de comunicación en esta semana van a estar atravesando por un ciclo un poquito negativo pero eso es cuestión nada más de días no es que vaya a ser algo negativo o no es que vaya a ser algo de terminar pero sí veo como ciertas indiferencias en cuestiones de pareja también ojo con la seguridad los celos porque vas a estar con los celos alborotados esta semana escorpión así que mucho cuidado con esa posesión porque tiendes a ser muy posesivo muy posesiva en la relación amorosa así que ojo con eso ojo porque siento de que los celos se van a alborotar en esta semana la inseguridad va a ser de las tuyas y básicamente eso es un mensaje para que tú trabajes en tu seguridad y en tu amor propio ¿qué más? en otro de los casos muchos de ustedes han estado recordando a esa persona del pasado o han estado chequeando a su anterior pareja tal vez le están stalkeando las redes pero veo muchos recuerdos mucha melancolía esta semana para escorpión muchos recuerdos de pareja muchos recuerdos emocionales tal vez también de tu niñez pero los veo recordando mucho lo que es el pasado y están como muy al pendiente de esta persona en especial vamos a ver qué más nos dicen las cartas escorpión el paje de aires nos dice lógico honesto impulsivo y curioso lo impulsivo te lo acababa de decir escorpión con esos celos ese ese predominio que tú tienes ante tu pareja ojo con esos impulsos esta semana dice anuncio de una información desestabilizadora los problemas que vienen de pareja los retrasos se acumulan se producen cambios en tus proyectos te comunican una verdad sin mostrar tacto alguno esta carta también nos habla de que seguramente va a salir una verdad a la luz algo que tú no te esperas se va a ser revelado ante tus ojos esta semana y puede que sufras una gran decepción puede que a medida de que eso suceda vayan a cambiar muchas cosas tanto en tu relación amorosa o en la parte familiar o en tu vida laboral dice el siete de fuego defiende tus creencias y tus decisiones mantente en tu trece escoge tus batallas con cuidado tener mucho cuidado con quién a quién te vas a enfrentar hay personas que se ocultan solamente para lastimarte dice unas semillas sólidamente implantadas acordar una pausa temporal enfrentarse a unas inquietudes inútiles esto que quiere decir el siete de tierras uno trata esta semana de conectar mucho con la naturaleza conecta mucho con la naturaleza pídele que se lleve toda esa energía negativa también nos habla de esos enemigos que se ocultan de esas tentaciones de esas personas que están a tu alrededor mirándote que están a tu alrededor observando qué es lo que tú haces pero que no se dejan ver ojo con los enemigos pero también nos habla de esos problemas que tú vas a empezar a presentar esta semana también nos habla de problemas laborales de pronto con algún cliente o en tu trabajo en tu estudio en la parte de pareja familiar si viene una energía un poco densa esta semana para Scorpion una energía donde básicamente va a cambiar y va a ¿cómo se dice? bueno, bueno va a cambiar muchas de las decisiones o de los planes que Scorpion tenía hay ciertas verdades y personas falsas que solamente se están aprovechando de ti para sacar algo algún provecho para que tú les ayudes para que les ayudes con su camino con su recorrido y puede que esa persona te traicione puede que esa persona te esté mintiendo te esté ilusionando y nada sea cierto también puede ser una ilusión en la parte del amor ojo con esas ilusiones porque si hay alguien por ahí intentando ilusionarte pero solamente es para conseguir su objetivo y listo así que muchas desilusiones para ustedes esta semana Scorpion muchas emociones se van a revolver van a estar muy emocionales tener mucho cuidado con la parte de la salud y sobre todo cortar tener firmeza para poder cortar decisión y carácter para poder cortar con todos esos asuntos que te limitan o que no te dejan avanzar así que mis amores de Scorpion vamos a ver qué nos dice nuestro oráculo de las emanaciones para ustedes a ver qué viene para Scorpion por aquí esta carta se me paró dice el ángel del tiempo el ángel del tiempo nos indica de que le des tiempo a las cosas dale tiempo al tiempo trata de vivir un día a la vez deja que las cosas fluyan deja de preocuparte mucho por el futuro trata de preocuparte por el aquí y el ahora trata de darle tiempo a tus emociones trata de darle tiempo para sanar no trates de forzar nada nos dice el ángel del tiempo no fuerces nada básicamente este ángel te dice que le dejes todo al tiempo que dejes que el tiempo recorra que él traerá las respuestas que tú tanto necesitas tú siéntate simplemente a esperar que todas las verdades o todo lo que se ha ocultado a tu alrededor se va a revelar ante tus ojos así que ojo debes de coger la fuerza y la fortaleza para poder soportar básicamente muchas de las cosas que se vienen en tu vida así que nada escorpión a coger fuerza a coger fortaleza a conectar con la naturaleza conectar contigo mismo contigo misma y a esperar que se han revelado estas verdades que tal vez tú ya sabías que algo estaba sucediendo algo estaba pasando que algo no estaba bien con esa persona ya sabías que esa persona solo quería un objetivo de ti o conseguir algo de ti y ahora que esa persona lo tiene muy seguramente se aleje de ti entonces muchas cosas se van a aclarar no pienses en el futuro no pienses en lo que va a suceder solamente deja que el tiempo te dé la razón así que mis amores de escorpión mil bendiciones para todos no se les olvide dejarme en los comentarios si te gustó este interactivo si no si resonó contigo si no resonó así que mis amores los leo mil bendiciones para todos los leo